El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la catequesis de hoy pasamos de lo que se nos ha revelado sobre el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras a cómo está presente y actúa en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está presente y actúa en nuestra vida cristiana. En los tres primeros siglos, la Iglesia no sintió la necesidad de dar una formulación explícita de su fe en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el credo más antiguo de la Iglesia, el llamado Credo de los Apóstoles, tras proclamar, creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, que nació, murió y descendió a los infiernos, resucitó y subió a los cielos, se añade, creo en el Espíritu Santo, sin ninguna especificación. Pero fue la herejía la que impulsó a la Iglesia a especificar esta fe. Cuando comenzó este proceso con San Atanasio en el siglo IV, fue la experiencia vivida por la Iglesia en la acción santificadora y divinificadora del Espíritu Santo la que la condujo a la certeza de su plena divinidad. Esto ocurrió en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el año 381, que definió la divinidad del Espíritu Santo con estas conocidas palabras que aún hoy repetimos en el Creo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo con los profetas, así dice. Decir que el Espíritu Santo es Señor, era como decir que comparte el Señorío de Dios, que pertenece al mundo del Creador, no al de las criaturas. La afirmación más fuerte es que se le debe la misma gloria y adoración que al Padre y al Hijo. Es el argumento de la igualdad, en el honor, muy querido por San Basilio del Grande, que fue el principal artífice de esta fórmula. El Espíritu Santo es Señor. La definición conciliar no fue un punto de llegada, sino de partida. Y de hecho, una vez superadas las razones históricas que habían impedido una afirmación más explícita de la divinidad del Espíritu Santo, ésta se proclamaría tranquilamente en el culto de la Iglesia y en su teología. Ya San Gregorio Nacianceno, tras ese concilio, afirmará sin más reparos. ¿Es entonces Dios el Espíritu Santo? Ciertamente. ¿Es Él consustancial? Sí, sí es Dios verdadero. ¿Qué nos dice a nosotros, los creyentes de hoy, el artículo de fe que proclamamos cada domingo en la misa? ¿Creo en el Espíritu Santo? En el pasado, nos ocupaba principalmente la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre. La Iglesia Latina pronto comenzó esta afirmación añadiendo en el credo de la misa que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Dado que en latín la expresión y del Hijo se dice filioque, esto dio lugar a la disputa conocida con este nombre, que fue el motivo o el pretexto de muchas disputas y divisiones entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Ciertamente no es el caso de tratar aquí esta cuestión, que, por otra parte, en el clima de diálogo establecido entre las dos Iglesias, ha perdido la dureza del pasado y permite esperar una plena aceptación mutua, como una de las principales diferencias reconciliadas. A mí me gusta decir esto, diferencias reconciliadas. Entre los cristianos hay tantas diferencias, porque este es de esta escuela, este es de la otra escuela, este es protestante, pero lo importante es que todas estas diferencias sean reconciliadas. En el amor de caminar juntos. Superado este escollo, hoy podemos valorar la prerrogativa más importante para nosotros, que se proclama en el artículo del credo, es decir, que el Espíritu Santo es vivificador, es decir, que da la vida. Nos preguntamos, ¿qué vida da el Espíritu Santo? Al principio, en la creación, el soplo de Dios da la vida natural, de una estatua de barro, lo convierte en un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo es quien da a los creyentes la vida nueva, la vida de Cristo, vida sobrenatural de hijos de Dios. Pablo puede exclamar, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Donde está en todo esto la noticia grande y consoladora para nosotros, en que la vida que nos da y que nos ha dado el Espíritu Santo es vida eterna. La fe nos libera del horror de tener que admitir que todo termina aquí, que no hay redención para el sufrimiento y la injusticia que reinan soberanas en la tierra. Nos lo asegura otra palabra del apóstol. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu habita en nosotros, está dentro de nosotros. Cultivemos esta fe también por aquellos que, a menudo sin culpa propia, se ven privados de ella y no pueden dar sentido a la vida. Y no olvidemos de dar gracias a aquel que con su muerte nos obtuvo este don inestimable. Gracias.